¿Qué han analizado en torno a la ciberseguridad? ¿Qué tiene que ver con las fuerzas armadas? Pues que, este, sí hay que proteger alguna información por cuestiones de seguridad, lo que tiene que ver con el narcotráfico, con la seguridad nacional. Pero lo mejor es hacer la vida pública cada vez más pública, no tratar de ocultar nada. Justo se expuso información que tiene que ver con mapas delictivos. Pero no es tan relevante, tan es así que la gran nota, vea que estaba enfermo, y eso todo el mundo lo sabe, es de dominio público, y otras cosas sin trascendencia. Por ejemplo, esto de Culiacán, ahí aparece de que yo di la orden, pero si eso, ya lo había dicho. ¿Que el Ejército intentó mejorar su imagen después de ese operativo? Pues sí, pero eso lo tiene que hacer cualquier institución, y más en un proceso de transformación. Nosotros tenemos que tener cada vez mejor imagen pública, que la autoridad se adquiere con rectitud. La autoridad tiene que ver con la ética, con la moral. Si se tiene autoridad moral, se tiene autoridad política. Y esto aplica para los servidores públicos y para las instituciones. Y la verdad, tanto la Marina como la Secretaría de Defensa están actuando muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!